Los milagros se presentan a sí mismos como algo misterioso para nosotros. Parecen dejarnos solamente con preguntas, respuestas que no tienen certeza. Sin embargo, al final, un milagro siempre nos deja en asombro y maravillados ante el poder de Dios en nuestras vidas personales. Una persona que sintió este poder correr sobre su cuerpo fue Elizabeth León Mendoza, una mujer colombiana que sufrió de cataratas durante 39 años. Andrew Friesen y el equipo de Explosión Mundial del Evangelio contactaron personas que experimentaron milagros impactantes en la fiesta de amistad. Después de la tercera noche de este gran evento evangelístico en Fundación Colombia, fueron en búsqueda de la casa de la señora Elizabeth para escuchar más de su historia. Yo era una muchacha muy... me gustaba mucho viajar, era muy contenta. Y según eso, una vez iba para Venezuela y hubo un accidente de tránsito. Y en ese accidente estuve yo y me golpeé la cabeza. Yo cuando eso... tengo 63. Cuando eso tenía yo 24 años. Este accidente afectó la visión de Elizabeth, la cual se fue deteriorando progresivamente. Y a raíz de eso fui perdiendo la vista. Me iba a adaptar los lentes, pero yo no los usaba. Me impedía de que por lo menos para ver lejos, siempre veía, pero algo borroso ya se me iba como acortándola. Para ver cerquita, sí, siempre me dificulta. Para ver cerca. A raíz de ese accidente que yo tuve. Elizabeth se enteró de la fiesta de amistad a través de la publicidad radiana que se hizo para invitar gratuitamente a todos los habitantes sin importar su trasfondo, credo o religión. Ella asistió la tercera noche con la expectativa de poder ser sana. Cuando el pastor estaba orando, que dijo que nos pusiéramos las manos en los ojos y en las partes afectadas que nos dolía, yo cogí y me puse las manos en los ojos y me puse la otra mano en el pecho donde me dolía, que también estoy, que uso bombita. Y cuando el pastor empezó a orar, que yo iba terminando de orar, sentí como algo así. Y algo me tocó, como un arco caliente, así que me pasó por la vista, así, me bajó acá abajo, así. Y yo abrí los ojos y vi bien claro. Sí, todo lo que hacía allá, vi todo clarito. Cuando la muchacha me subió a tarima, yo veía los dedos, todo lo que el pastor me mostraba, yo veía claritito. Y gracias a Dios, yo vi amanecimiento, claro. El duro para allá arriba, para allá, y todo clarito, gracias a Dios, la honra y la gloria para él. Yo les digo que sí, que el señor sana. Es verdaderamente, que no es mentira. No es mentira, porque lo que yo vi aquí, en ustedes anoche, es de que nadie toca a nadie. No es como en otras partes que llegan y lo tocan a uno y lo empujan, y allá no, sino que... Yo lo que sentí, lo sentí con el pastor de esta arima. No lo sentí que nadie me empujó, ni nadie me tocó, ni nada de eso. Él es el poderoso. Y yo a ustedes les digo que sigan adelante con su misión, porque es muy lindo, lindo, lindo. La vista de Elizabeth ha sido totalmente restaurada. También fue sanada de asma y no ha vuelto a necesitar el inhalador. Sí, porque no me dificulta para leer la Biblia, por lo menos. Esta mañana me levanté tempranito y me puse a leer la Biblia. La leí, regocitada, contenta, porque pude volver. Esta ha estado hablando y nos sentimos malos, porque no, de los dos, somos bienos bravos. La Biblia. No te lo miras, no te lo miras. ¡Ah, no te lo miras! Sígueme, sígueme, sígueme. ¡Oh, vamos a bajar de verdad! ¡Oh, vamos a bajar! ¡Ah, no te lo miras!